Bueno mi gente en el día de hoy vamos a hacer una broma, se llama la broma de la cajeta. Vamos a ver qué tal nos va con esta broma, nos vemos ahora pronto. Amigo, bueno usted me pasa un favor, para ver si me puede ponerme la caja aquí para ayudármela, que es una cristalería que tengo que llevar ya a la esquina, que me haga el favor. No es que no puedo, me la monta aquí, monta aquí, monta aquí, monta aquí, monta aquí. Yo mentira amigo, esto es una broma, mira la cámara esconde allá, dale un saludo a la cámara. Bueno amigo, me pasa un favor, para si me puede ponerme la caja aquí un momentico, voy a llevarla para acá, que no tengo la mano, que me hagas todo, 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 que me hagas todo. Esposo. Popi, le puedes ponerme la caja aquí para cargarla que no, que no puedo comer. Esposo. delighted, Salgo, la cámara Ey compi, da un poco de más para que pongas las cajetas en el hombro, que no puedo que hay un... por un lado de ahorita ahí Oh hermano Bah! 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 Jajajaja Jajaja 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 A ver si me puede hacer el favor de alzarme la cajita y usted no puede Hace ese favor, vale, que estaba llevando un trabajo ahí Yo no estoy muy bueno para... Jajaja 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 Lleva la cámara, lleva la cámara Saluda a la cámara No mi gente, hasta aquí con el video de hoy No se pudimos terminar, mi gente, porque llegaron la policía Y se acabó la cuestión Pero para el próximo video vamos a hacer una vaina más elegante Fíjense ahí Hasta la próxima La furma Fíjense Bueno, amigo, me pasa un favor Para si me puedes ponerme la caja un momentico Que voy a llegar aqui, que no Tengo la mano ¿Para que me hagas todo? ¡Puta! Que me hagas todo ¡Puta! Que me hagas todo ¡Puta! ¡Puta! ¡Aaah!